...sus clases en constitución. En este contexto, ya varias casas de estudio extranjeras han mostrado su interés por ser parte de este proyecto educativo. Un ejemplo de aquello quedó de manifiesto con una universidad de Canadá. Esta última, somándose al proyecto del creador del denominado Banco de los Pobres. En la fase final se encuentra la apertura de la Escuela de Negocios Yulus, que por estos días se encuentra finiquitando los vínculos con las universidades extranjeras que darán el respaldo académico para dar el vamos al inicio de clases. Lo que acabamos de apreciar corresponde a parte de la conversación que tuvo el representante de la Escuela de Negocios Sociales a nivel americano, Bernardo Jabalquinto, con representantes de una universidad canadiense. Hemos hecho una alianza con la Universidad de Canadá, McGill University, que es la número uno, y estamos haciendo una conferencia global porque ha tomado tanto relevancia el tema a nivel global que tenemos básicamente casi 35 universidades que quieren replicar el modelo en el planeta, desde Honduras, Guatemala, Turquía, en España y muchos otros lugares. No hay que olvidar que el Premio Nobel de la Paz, Muhammad Yunus, hasteado del sistema depredador financiero, decidió crear un sistema donde la economía estuviera al servicio del ser humano. Es ahí donde nace la Escuela de Negocios Sociales, iniciativa reconocida a nivel mundial y en la que Constitución, mediante clases que se dictarán en el Centro de Formación Técnica del Maule, se transformará en la primera sede en el continente americano. Esta es la primera Escuela de Negocios Sociales que se instala en América y que tiene una relevancia enorme por cuanto este es el modelo que pretendemos exportar y replicarlo en todo el continente americano. Son increíbles que estemos acá primero nosotros que ellos, digamos, que están un poco más cercanos al conocimiento. Ellos tienen hoy día el interés de vincularse, toda vez que nosotros tenemos una gran limitación que como Centro de Formación Técnica la ley en Chile no nos permite otorgar magíster, o los MBA como son conocidos en el mercado de la formación. Solo nosotros estamos autorizados por la Jefatura de Educación Superior del Ministerio a otorgar certificaciones y diplomados. Entonces, para eso necesitamos vincularnos con una universidad. Y tenemos varias alternativas y McGill es una de ellas, que es una de las universidades más prestigiosas que hay en Canadá y que tiene una escuela de negocio muy importante, que es reconocida a nivel mundial. Estamos trabajando en conjunto, entonces es sumamente importante esta conferencia que salga con el mayor éxito, invitar a todas las personas que quieran sumarse a la conferencia, va a ser en inglés, pero en el futuro las podríamos hacer en español también. Yo pienso que muy cercanamente van a estar viniendo ya profesores desde la Universidad de McGill a hacer clases acá a la Constitución. La invitación queda extendida entonces para todos aquellos que deseen participar en esta videoconferencia que agrupará a varias universidades que tienen como único interés formar parte de la Escuela de Negocios Yunus, la que se realizará el 1 de octubre a las 13 horas chilenas y donde todo está dispuesto y coordinado, tanto en la página web de la Universidad Canadiense como de la Escuela de Negocios, para poder apreciar el interés que existe de las universidades extranjeras por participar en esta iniciativa reconocida a nivel mundial. Constitución será el epicentro musical...